Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, siempre trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Cada uno de ustedes sea bienvenido a este canal, muchas gracias por estar acá y atender el llamado de la notificación. Cada uno de ustedes sea bienvenido a este canal, invitándote que si no estás suscrito a este canal, te puedes suscribir en la parte de aquí arriba, donde vas a ver la flechita, siempre acá. Si te aparece así en rojo, quiere decir que no estás suscrito al canal, entonces para suscribirse solo púchale en este cuadrito rojo y ahí te aparece y en la campanita tienen que aparecer dos rayitas arriba, simplemente le puchas en la campanita y en la parte de arriba le puchas hacia arriba y ya te aparecerá y ahí estás activado. Bueno pueblo salvario, no es importante regálame tu like para este vídeo, así llega a muchas más personas y de esa forma nos ayudas muchísimo a este canal con un like. Muchas gracias, muy amable de tu parte. Bueno señores, circulaban por las redes sociales estas imágenes donde anuncian la detención. Dice Alex Umanzor, mejor conocido como Chiquillo Periquillo Power, ha sido capturado en estos momentos. No se hagan de California esa información en desarrollo, dice. Bueno, ahí pueden ver ustedes las imágenes. Vamos a compartir las imágenes, verdad? Vamos a poner acá, ahí podemos ver, pero lastimosamente pueblo salvadoreño les queremos dar a entender que esto es una información falsa. Este ha sido un buen montaje que han hecho un fotomontaje que han hecho porque este señor pura casaca, no lo ha agarrado de la lengua. Ese soldado es de El Salvador, ni por cerca al equipo de Estados Unidos, verdad? No es que lo esté mirando de menos, pero cada quien, cada ejército se distingue por su vestimenta también. Entonces hay circulo, por aquí hay otra también, donde han hecho el montaje muy bien. No sé que cuál es el propósito, si es una forma de burla. Ahí está, aquí lo pueden ver también. Si es una forma de burla de este señor o de quien o quien ha hecho estas imágenes. Aquí también lo pueden ver ustedes que lo tienen así. Así es, ahí lo pueden ver ustedes. Pero hay gente que ha dado aplauso y otra gente que no lo ha creído, pero la reacción ha sido inmediata. Dice, es fácil que él mismo hizo este montaje. La verdad, no sabemos por qué hicieron este montaje, porque nada que ver. El hombre no está capturado y el hombre está en su casita o en su trabajo, verdad? Pero bueno, ahí está la noticia en desarrollo. Para que ustedes vean, aquí le traemos de volada y no dejarse engañar por cualquier cosa que pongan en las redes sociales. Vamos a ver, vamos a seguir buscando más y no solo estas son las fotos de Alex Sumanso. La verdad, fíjense que hay una parte del montaje que sí se echa de ver. Sí se echa de ver una parte del montaje ahí con este señor. Pero bueno, déjémoslo así. Vamos a continuar con las noticias de este día con respecto a lo que ha publicado Estados Unidos, donde mamá, donde advierten al presidente Nayib Buquerque. Espérame que estos periódicos de la prensa gráfica y el diario de hoy vieras que como le ponen anuncios a los a sus titulares, como ya no venden los desgraciados a puros anuncios de que quieren mantenerse. Bueno, vamos a poner esto. Dice llamado de Estados Estados Unidos a respetar la Constitución en una advertencia para el presidente Nayib Buquerque, sostienen experto. Estados Unidos hizo un llamado este viernes ante el anuncio del mandatario de buscar la reelección para, para, pese a que la Constitución lo prohíbe en menos de siete artículos, dice ahí la postura, ¿verdad? Pero miren gente, ahora cualquier maje se hace llamar analista político del exterior o expertos en temas internacionales, hoy cualquier, cualquier maje se hace llamar analista político. Pero bueno, ante la postura de la Casa Blanca, porque aquí dice, tras la petición de Estados Unidos, hizo al presidente Nayib Buquerque respetar la Constitución de El Salvador ante su intención de buscar su reelección en el 2024. Expertos señalaron este sábado que se trata de una advertencia por parte de Washington que ese país no tolera la transgresión. Miren, para empezar, no seamos hipócritas. Estados Unidos sabe que Venezuela y Nicaragua son los países más dictadores que hay, aparte de Cuba, y que son los que más violan las constituciones de los países y son los que más arremeten contra el pueblo y represionan al pueblo. Y que ha hecho Estados Unidos con Nicaragua y Venezuela nada, e incluso una comitiva de Estados Unidos han llegado a Venezuela a pedirle que le vendan petróleo. O sea, no nos vengamos con hipocresía. Los países que son más fuertes y el Salvador nunca ha sido un país, nunca ha tenido un presidente así de la línea como un dictador y como quieren pintar al presidente Nayib Buquerque. Pero como les digo, la mayor hipocresía que dicen que no sé qué, que las sanciones van a llamar a quien ante esto respondió el presidente, el perdón, el ex vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien les dejó claro su postura a estos, a los gringos para que no hablen con cosas. Vamos a escuchar lo que dice acá el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. No se te olvide regalarme un like para este video, por favor. Presidente, la ANEP y el gobierno de los Estados Unidos han expresado sus posturas sobre la reelección del presidente, están pidiendo que se apegue a la Constitución de la República. ¿Cuál es la lectura que hace usted de estas comisiones? Que justamente lo que usted está haciendo es apegándose a la Constitución de la República. Si ustedes leen bien, sin pasiones, de forma objetiva y gramatical, el artículo 152, numeral 1 de la Constitución, ahí establece cuáles son las condiciones para que la persona que ejerce la presidencia pueda presentarse para un segundo periodo. Eso es lo que establece el artículo. Solo puede haber un segundo periodo, porque con toda propiedad dice que no puede ser candidato a la presidencia de la República quien haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. O sea, porque está hablando de que esté en el segundo periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy por hoy el presidente Bukele no ha sido presidente en el periodo inmediato anterior porque era el presidente Sánchez Serén. Pero si gana las elecciones en el 2024, para el 2029 ya no podría presentarse porque fue presidente en el periodo anterior, que es este actual. Eso es lo que ha costado desenmarañar de una sentencia, la 163 del 2013, que una sala de lo constitucional, haciendo una interpretación muy abstracta, muy real, muy fantástica, dijo que había que esperar 10 años para poder presentarse. Entonces, la sala actual lo que hizo fue aclarar esa situación. Por lo tanto, aquí el presidente se está presentando, si decide presentarse, como ya lo anunció, bajo el concepto establecido en el artículo 152, sí cumple el segundo requisito que establece ese artículo. Y es que no debe de ejercer la presidencia en los últimos seis meses antes de que inicie el próximo periodo presidencial. La norma establece dos momentos. Uno, que no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, lo cual se cumple porque él no lo fue. Y dos, que no ejerza la presidencia en el periodo que viene, seis meses antes. Entonces, eso está en la Constitución, eso es claro. Entonces, no vemos por qué han tratado de enredarlo y mencionan un montón. Bueno, ahí le dejó claro el vicepresidente de la República a Estados Unidos. Pero como les digo, es que la oposición, incluyendo Estados Unidos, no es que estén abogando por la Constitución política, sino simplemente le tienen miedo a Bukele en el aspecto de que como Bukele ha cerrado el chorro donde salían millones de dinero, y no para el pueblo, sino para las arcas de los que antes eran poderosos, los ricachones que habían tomado control de todo el aparato del Salvador, donde había presidentes, pero nomás había presidentes de fachadas, de títeres, porque no gobernaban. Quienes gobernaban eran la mera argolla de antes, de los poderosos que mandaban a decir qué es lo que se tenía que hacer. Y sin permiso de ellos no se movía nada, ¿verdad? Entonces, ese es el miedo de que Bukele no es títeres de nadie y no anda dejando que el aparato del Estado sea ocupado por poderes fácticos en el pueblo salvadoreño y les quitó el poder. Como dijo una analista política ayer en el programa de Natán Vázquez, que el dolor más grande que tienen es que les quitaron el poder. Que nunca se imaginaron en su vida que iba a renacer un nuevo partido o que iba a salir un nuevo candidato o un presidente que les iba a quitar el poder absoluto. Recordemos que la población salvadoreña en las urnas le entregó, le quitó todo el poder al FMLN y arena y a la argolla de ricachones y se las entregó por completo a Nayib Bukele para que hiciera los cambios porque el pueblo ya estaba harto. Y eso no entienden así o más claro. Le dolió que el pueblo les quitara el poder y eso va a volver a pasar en el 2024. El pueblo ya abrió los ojos y le va a dar el poder nuevamente al presidente Nayib Bukele, aunque no le guste. Aunque anden gritando que el presidente no respeta la constitución, no respeta al pueblo. No hablemos de respeto al pueblo. Oposición no tiene moral, no tienen cara para hablar de respeto al pueblo. Ustedes no solo no respetaron al pueblo, simplemente nunca lo quisieron, nunca lo cuidaron, nunca hicieron nada para que el pueblo estuviera feliz, al contrario, dejaron a un pueblo sufrir, a un pueblo a la deriva, a un pueblo sin defensa, a un pueblo que no podía acudir a nada porque no tenía voz ni voto. Simplemente el pueblo valía en tiempos de votaciones, en tiempos electorales, ahí sí el pueblo valía. Media vez la izquierda, la derecha tomaban el poder, se olvidaban por completo el pueblo y el pueblo sangrando y llorando y la oposición, bien, gracias. Bueno, sigamos acá, pueblo salvadoreño. Tenemos también acá unas declaraciones donde Walter Araujo le quitó la máscara a este señor, recuerdan ustedes, este señor que estuvo en Frente a Frente con José Sorbina, donde el señor dijo, bueno, si fue ilegal la reelección de Sánchez Serén o la candidatura a Sánchez Serén para presidente, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dice, ya no podemos hacer nada y no queremos que se repita. ¿Quiénes recuerdan esos videos que yo los puse aquí? Ahora veamos que Walter Araujo le quitó la máscara. Miren quién es esta fichita, ¿quién la recuerdan de él? De esta fichita, vaya, vamos a ver, se llama Enrique Anaya. Enrique Anaya, vamos a ver lo que dice Walter Araujo. ¿Qué? Presidente, una salvadoreña, puso, yo quisiera que se re, ojalá fuera presidente, presidente Bukele de nuevo. Y lo publicó en redes sociales, presidente Bukele, reeríjase, la señora en su afán de reconocimiento del gobierno. Entonces el tipo en el hígado, en la desesperación, se le ocurrió la brillante idea, la brillante idea. Voy a ir a denunciar, y bien él se ensaña contra la ciudadana y dijo, ya, voy a ir a la sala que ellos manejaban, los cinco magistrados que habían puesto, dos y dos, los corruptos y el tercero lo tiraban, el quinto, perdón, lo tiraban a la suerte. Él dijo, me va a resolver la sala y aquí vamos a cerrar la posibilidad de que se le ocurra a cualquiera que pueda haber reelección en el país. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pidiendo la pérdida de ciudadanía de una salvadoreña. ¿Cómo manipulaba? Y él estaba acostumbrado con esas salas, la de Pineda Nava, la de Larmino Jaime, a hacer todos sus canchullos. El tipo tenía una mafia, una mafia y abogados, muchos de ellos recalaron en el Centro de Estudios Jurídicos, y hoy están en Iniciativa Ciudadana, con el ex vicepresidente de la República de Arena, Carlos Quintanilla Smith. Era un ABA que corrompían a los jueces de la República para que dictara sentencias fraudulentas en favor de casos muy sonados con los ciudadanos y empresas salvadoreñas, y en favor de los bancos tradicionales atropellando todo tipo de derechos, de derechos de los ciudadanos. Este es parte de esa mafia. Entonces, él comía, como dicen, de agalán, comía el lomito de aguja de esa corrupción. Eso es Enrique Náñez. Eso no lo he dicho por primera vez, lo he dicho muchas veces. Esto. Entonces, él, que hoy ya no puede robarle a la gente, hoy ya no puede él hacer uso del tráfico de influencias sobre el sistema judicial, el tipo está en lo que sigue, en lo que sigue, porque él necesita obligatoriamente, enrique la guaya, necesita obligatoriamente que regrese el sistema judicial corrupto de antes. Bueno, ahí pudieron ver ustedes como Walter Araujo le quitó la máscara a Enrique Amaya, aunque no sé si lo escucharon bien, porque no sé si escuchó doble audio, pero vamos a poner un pedacito otra vez. Una salvadoreña puso, yo quisiera que se rea, ojalá fuera presidente el presidente Bukele de nuevo, y lo publicó en redes sociales. Presidente Bukele, reelíjase, la señora en su afán de reconocimiento del gobierno. Entonces, el tipo en el hígado, en la desesperación, ¡Ah! Se le ocurrió la brillante idea, la brillante idea. Voy a ir a denunciar, y bien él se ensaña contra la ciudadana, y dijo, ya, voy a ir a la sala que ellos manejaban, los cinco magistrados que habían puesto dos y dos, los corruptos, y el tercero lo tiraban, el quinto, perdón, lo tiraban a la suerte. Él dijo, me va a resolver la sala, y aquí vamos a cerrar la posibilidad de que se le ocurra a cualquiera que pueda. Bueno, ya pudimos ver que al parecer el señor quiso demandar a una muchacha ciudadana, no más porque pidió que se religiera el presidente Nayib Bukele, para que vean la fichita que es el señor. Bueno, entre otras cosas, también acá, el diputado Nuzma Salgado, le mando un mensajito a la oposición, que no vamos a regresar atrás, aunque les duela, aunque estén llorando, aunque hagan esas marchas, aunque le vayan a poner la queja a la madre Calcuta, al Cipitillo, a la Ciguanaba, a todo mundo, a la OEA, a Estados Unidos, a países comunistas también. Bueno, la pregunta es, pueblo salvadoreño, hoy no ha dicho nada el presidente este de Venezuela, Nicolás Maduro, y que va a decir algo, si él es un dictador, pero de lo peor. Pero veamos lo que dice aquí, Nuzma Salgado. Vamos a ver. El presidente Nayib Bukele, en su reciente informe, ante la Organización de las Naciones Unidas, se refirió al avance que tiene nuestro país en corto tiempo, es decir, durante su periodo, el cual apenas tiene tres años en el poder, y hizo una referencia a que como país hemos avanzado en el tema de seguridad, hemos avanzado en el tema de turismo, y hemos avanzado también en nuestras exportaciones. Dijo, en corto tiempo, con la receta salvadoreña, estamos saliendo adelante, y es momento que los países grandes, es decir, las potencias mundiales que controlan la economía mundial, dejen a El Salvador poder surgir y poder tener un interés propio como salvadoreño. Históricamente, siempre hemos estado dominados o supeditados a intereses de países extranjeros. Ahora eso está cambiando. Prueba de ello es el cambio radical que se está teniendo en nuestro país, y que el presidente dijo, si nos quieren ayudar los países amigos, pues bienvenido, acompáñenos a cambiar nuestro país, a ser amigos, a respetar la independencia, a respetar la soberanía de cada uno de los países. Y hizo un énfasis en decir que cómo es posible que países grandes, países con muchos recursos económicos, estén tan preocupados por un país pequeño de Centroamérica que es el más pequeño en Latinoamérica y que tiene una economía, por así decir, comparativa con países de primer mundo sumamente baja. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el interés que tienen las potencias en mantenernos en el subdesarrollo y no dejar que nos desarrollemos como país? Vaya, ahí está. Más claro no canta el gallo para aquellos que dicen que vamos a regresar atrás. El problema es que le tienen miedo a Bukele porque, por lo que ya les dije, es que han perdido el poder y ese es el miedo más grande que tienen. Miren estos, ustedes recordarán esta noticia donde Salvador Sánchez Serén sumó a la lista de sus familiares nacionalizados como nicaragüenses a tres de sus nietos a pesar de ser considerados como prófugos de la justicia salvadoreños por casos de corrupción. Vaya, miren, ahí está. Lo que el FMLN defiende tanto, dice un dicho que al que nada deben nada temen. Hay otros que dicen que yo no confío en las leyes de Salvador y antes se confiaba. Si antes era antes era un una como le puede decir antes era peor antes usted no podía hacer una denuncia a la policía porque la misma policía le avisaba aquí al cual usted denunciaba que pasaba se daba cuenta el otro que usted había denunciado y al ratito lo llegaban a traer y lo hacían fulminado a puros ya saben que a puros balazos. Entonces para que vean la gente es una gran hipócrita los de la izquierda los del FMLN ahí está la noticia del señor ya anda bien alegre por allá con los familiares bien nicaragüenses para que nadie los toque a tres de sus nietos y cómo están manteniendo la pregunta y quién lo estará manteniendo a toda esa familia y todo el billete que se hueviaron pues yo creo que con lo que se hueviaron creo que hasta va a sobrar ni les va a alcanzar la vida para gastar todo el billete que tienen allá ese Sánchez Serén está bien tranquilito en una en una suamaca bien relajado tomando cafecito con pan todos los días y el pueblo se quedó más arruinado que nunca bueno pueblo salvadoreño más tarde venimos con más información solo le traíamos ese video donde también anunciándole que la noticia de Alex Sumanzor si Frido Orellana o Chiquillo Periquillo Power es paja son casacas no lo han capturado son fotomontajes y no se te olvide como siempre regalarme tu like y si no has visto los videos de antier de ayer y de hoy te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos acá para que disfrutes de las noticias así que nos vemos más tarde y suscríbanse y regáleme su like para este video muchas gracias nos vemos más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!